DJ Techs con el mejor ambiente del poniente Yo me morí de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Parecía tan noble y leal Que como tanto creí Yo te dije que en mi ser Se formaba un deber Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero ya vas a llorar Hasta la grima de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú misma sembraste No supiste ser una hembra Ni siquiera buena madre Ni siquiera el consuelo De que fuiste buena amante DJ Techs con el mejor ambiente del poniente Pero ya vas a llorar Pero ya vas a llorar Hasta la grima de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú misma sembraste No supiste ser una hembra Ni siquiera buena madre Ni siquiera el consuelo De que fuiste buena amante Ni siquiera el consuelo De que fuiste buena amante